Esta es la calle Vidal Díaz Muñoz Estamos en el Moral El Moral Vamos a seguir este carrito Vamos a entrar en el Andador 1 De aquí vamos a la calle Capital Veracruzana Cadia Andador 1 Vamos a entrar en el Andador 1 Vamos a llegar a la Avenida Capital Veracruzana Vamos a dar vuelta a la izquierda Y vamos a llegar a la Ramón López Velarde Y darremos vuelta a la derecha Vamos a entrar en el Andador 1 Vamos a entrar en el Andador 1 Vamos a entrar en el Andador 1 Aquí estamos en la esquina con Atenas Veracruzana Y después es la calle de Antonio Mequirasco Vamos a entrar en el Andador 1 Vamos a entrar en el Andador 1 Vamos a entrar en el Andador 1 La Vida Aquí vemos la ciudad de las flores Que ya la arreglaron Ya nada más hay que esperar A que se seque el concreto La Leona Vicario La Joaquín Ramírez Cabañas La Leona Vicario La Leona Vicario La Leona Vicario La Leona Vicario Vamos a pasar a cargar combustible Y de ahí nos vamos para el Olmo Vamos a pasar a cargar combustible Vamos a pasar a cargar combustible Aquí está cerquita la gasolinera Pues ya nos vamos Ya pasamos a la Alfa Vamos a ver cómo nos va en el recorrido Debido a que a la altura del puente de la Maestros Veracruzanos Podría ser que estén en obra Estos tramos son nuevos Estos tramos son nuevos Y de ahí nos vamos a pasar a cargar combustible Y de ahí nos vamos a pasar a cargar combustible Y de ahí nos vamos a pasar a cargar combustible Y de ahí nos vamos a pasar a cargar combustible de la Miguel Alemán la avenida Encanto la avenida Ferrocarril Interoceánico ya estamos sobre el puente que pasa sobre la Maestros Veracruzanos aquí está la obra esta parte está en reparación la avenida Ferrocarril Interoceánico pues nos fue muy bien porque ya terminamos el área de obra la avenida Ferrocarril Interoceánico la avenida Ferrocarril Interoceánico estamos frente al Panteón Palo Verde la avenida Ferrocarril Interoceánico 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 ya pasamos el entronque con la Rafael Murillo Vidal en la avenida Ferrocarril Interoceánico atrás de la avenida Ferrocarril Interoceánico la avenida Ferrocarril interoceánico Por aquí está la entrada a la tienda Costco. La tienda Costco. Vamos a buscar el carril de la derecha Nos vamos a salir hacia las trancas Para poder entrar hacia el Olmo Y aquí está la oportunidad Fíjole que hay una reja de plástico A media calle A media calle Aquí vamos a salir en la calle principal de las trancas Y vamos a dar vuelta a la izquierda para buscar el semáforo Así es como entramos al área del Olmo Y ya llegamos al Olmo Así que ya casi vamos a despedir el recorrido Nos vemos en el siguiente Sigan pasando la de lo mejor Les dejamos un saludo a los compañeros Avendaño aquí del Olmo Nosotros nos quedamos en balcones de Jalapa hasta la vista ¡Gracias! 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 ¡Gracias!